Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República La Comunidad de la Prensa de la Prensa de la República La Comunidad 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 de la República ¡Suscríbete! Desde el costado norte de la comunidad Los Lotes, el Cantón San Diego, estamos dándole tratamiento a todas las viviendas, casa por casa. El Ministerio de Salud les hace la atenta invitación para que nos permita el ingreso a sus viviendas y poderle fumigar su casa para eliminar todos los zancudos adultos. Más tarde entrarán miembros del Ministerio de Salud, de la Unidad de Salud del Puerto La Libertad a abatizar pilas y barriles. Todos los depósitos de agua útil estaremos tratándolos con abate. La Unidad de Salud Música Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa de la República